Música Unidad didáctica 1 denominada el desarrollo humano ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a analizar el desarrollo humano como dimensión de sujeto integral De forma específica aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño Explicar el concepto de desarrollo humano Reconocer las necesidades humanas según Maslow y Max Niff y su relación con la vida personal y social Analizar los objetivos del milenio, su relación con el desarrollo humano y los derechos humanos Y el cumplimiento por parte del Estado colombiano para el año 2015 Descubrir sus capacidades y potencialidades humanas a partir de la resiliencia como perspectiva del desarrollo humano integral ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación Comprendiendo el concepto del desarrollo humano en relación con sus necesidades Y aplicando la resiliencia en mi vida diaria Deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje Tía de carácter formativas y sumativas Tenga presente que al inicio de esta unidad Llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Confrontando mi saber Que busca reconocer que tanto sabe sobre lo que va a estudiar Y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas Al final de esta unidad También realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada Reconociendo lo aprendido En la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos A través de tareas interactivas de aprendizaje Formativas y sumativas En esta unidad didáctica Usted tendrá la oportunidad de aprender Analizar el desarrollo humano Como dimensión de sujeto integral Y sobre algunos fundamentos teóricos Acerca del desarrollo humano Necesarios para que empiece a construir La elaboración conceptual sobre la importancia del mismo Para la formación personal y profesional La fundamentación teórica que le brinda esta unidad Será clave para que logre comprender Que la formación en las competencias relacionadas con el ser Son las más importantes para alcanzar la integralidad En su condición biopsicosocial El estudio del desarrollo humano Es importante para la formación personal y profesional Porque proporciona una articulación consciente de la escuela Con el proceso de formación del futuro profesional En tanto sustenta la necesidad de reconocimiento De satisfacer factores múltiples a la necesidad del ser y del ciudadano En una sociedad global y compleja Sujeta a cambios frecuentes Donde la diversidad cultural provee procesos disímiles Para la construcción de una sociedad más justa y equitativa La tarea principal de la educación Es la de formar personas Hombres y mujeres autónomos Libres Con un autoconcepto positivo y realista Capaces de comprometerse de manera crítica Con las transformaciones que el país requiere La articulación de lo humano y lo social Emergen como objeto ineludible De la concepción de un desarrollo integral Sustentando lo humano en el desarrollo de la persona Y lo social en los niveles de cooperación y solidaridad Provocando una complementación de procesos Micro y macroespaciales Grupales, comunitarios, locales Que inciden como satisfactores De un desarrollo social a escala humana Son muchos los autores que ilustran de una manera profunda El tema del desarrollo humano Para los propósitos del curso Se trabajará de manera particular Al economista chileno Manfred Masniff Quien plantea el concepto del desarrollo a escala humana El mismo que se orienta hacia la satisfacción De las necesidades humanas Dice que este se alcanza en la autodependencia Como condición sine qua non Para ello es necesario Una política de movilización de la sociedad civil Que permita promover cambios estructurales Asimismo al psicólogo norteamericano Abraham Maslow Quien propone una pirámide en la que se ubican las necesidades humanas El otro autor a trabajar es Mario Bunge Quien plantea que el desarrollo humano Se logra partir de cinco concepciones principales a saber La biológica, económica, política, cultural e integral Dice que de las mismas deberá adoptarse Una concepción correcta de la sociedad Para aspirar a superar el subdesarrollo Las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación Que abarca la unidad son Comprendiendo el concepto del desarrollo humano En relación con sus necesidades Y aplicando la resiliencia en su vida diaria Alcaldía de Medellín Cuenta con vos